Descendiendo sin parar Nadie hace nada Deslizando una vez más Aquí no hay quien me llame Voy retando por este lienzo Incansablemente En mis dedos la verdad De otro día raro Descendiendo sin parar Nadie hace nada Deslizando una vez más Por fin alguien me llama Solo tengo que aguantar Otro rato más Y estarás aquí Solo tengo que aguantar Otro rato más Y estarás aquí Solo tengo que aguantar Otro rato más Y estarás aquí Descendiendo sin parar Si nadie hace nada Nadie hace nada Solo tengo que aguantar Otro rato más Otro rato más No tengo que aguantar Lo que buscó No tengo que aguantar No tengo que aguantar Oro rato más